Vamos allá con el avance de lo que nos espera mañana en Sueños de Libertad como cada día y continuamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior, con la huida del ladrón de la perfumería y la vida de Fina en peligro. El ladrón huye de la tienda y Marta y Carmen tratan de ayudar a Fina de forma desesperada a frenar la fuerte hemorragia que sufre y que pone en peligro su vida. Pero no será la única víctima del joven. En su huida toma de rehén a Mateo antes de salir de la colonia y todos tratan de hacerle frente temiendo por la vida del chico. Finalmente escapa con el dinero pero también hiere a Mateo con un pequeño corte. Por suerte Luz aparece en la tienda para atender a Fina pero la chica está perdiendo mucha sangre y Sidro teme por la vida de su hija mientras Marta no oculta su preocupación. Jesús se enfrenta a Begoña por haberle ocultado de nuevo la existencia de la foto que parece confirmar que entre Clotilde y Valentín había una relación amorosa, fruto de la cual nació Julia. Más tarde el hombre le comunica que Julia ha faltado al colegio y sus profesores no saben dónde está. El mayor de los de la reina se muestra furioso cuando la niña aparece y tiene un nuevo encontronazo con ella que termina con la amenaza de enviarla a un internado y Begoña frenando a su marido para que no agreda a la pequeña. María reconoce su gran error y se disculpa con Gemma. La chica acepta las disculpas y ambas se ponen manos a la obra para sacar adelante las ventas del mercadillo, haciendo publicidad en el entorno de la colonia. Finalmente, gracias a la intervención de Gemma el mercadillo es un éxito y don Agustín felicita a María por ello. Andrés también se siente orgulloso de su mujer. Lo ocurrido con Fina y el hecho de estar a punto de perderla hace recapacitar a Marta, que acaba revelándole a Jaime que hay otra persona en su vida y que no es solo una aventura. Las palabras de Marta hacen gran daño al médico que se replantea su futuro en la familia. Jaime cree que es el momento de dar un paso atrás en su relación y hace las maletas dispuesto a marcharse, pero Damián lo intercepta y le hace cambiar de idea. A todo esto, Andrés tiene una propuesta para mejorar la logística de la fábrica, pero tendrán que invertir en nuevas furgonetas o hacer presión a los políticos de la zona para que arreglen una importante vía de comunicación en la provincia. Damián está orgulloso de su hijo. Isidro no se separa de Fina tras lo ocurrido y vuelve a tomar la medicación. Llorando, le pide perdón por haberle fallado tras confesarle su homosexualidad. Ninguno de los dos pueden contener el llanto y acaban firmando la paz. Gonzalo continúa ganándose la confianza de Joaquín y Jesús y comparte cena en casa de los Merino, donde aprovecha para robar las llaves del laboratorio. Carmen muestra especial interés en que Claudia le revela el motivo de su cambio de actitud desde el día de la boda. Y aunque la chica no está dispuesta a hacerlo, una situación inesperada en la cantina la descubre ante Carmen. Por último, la familia de la reina recibe una terrible noticia. Luis informa a Begoña que Jesús ha sufrido un grave accidente de tráfico y su vida corre peligro. Esto es lo que veremos mañana en Sueños de Libertad. Recuerda que tienes resúmenes de todos los capítulos en el canal y suscríbete para no perderte nada.